El autismo es una condición neurológica que determina la manera en que el individuo procesa los estímulos y por lo tanto cómo se relaciona con su entorno social. La ciencia apenas está empezando a entender el llamado trastorno del espectro autista. En Nicaragua, un grupo de familias está luchando para concientizar a la sociedad y al mismo tiempo aprenden a potenciar las capacidades de sus hijos. Ana Gilmara Vilches conversó con madres, médicos, terapeutas y jóvenes con autismo y nos cuenta la historia. Vamos, mamá, papá. Anielka Torres nunca olvidará el 19 de enero de 2016. Ese día su hija Alondra de 6 años volvió a decirle mamá. Yo ese día no quería dormir porque tengo a mi esposo y si mañana se levanta y no me dice. Ese mamá yo creo que fue el mamá más lindo que escuché porque me tomó casi tres años volverla a escuchar a decirme mamá. Alondra es una niña con autismo. Al año y medio de edad empezaron a aparecer en ella los indicios de este trastorno. Hasta hace unos meses no hablaba, no quería comer y no le interesaba relacionarse con los demás. Pasaba todo el día de pie. Nunca se sentaba ni para comer. El único momento que ella se acostaba y era acostada era la pacha. Después pasaba todo el día de pie. Y si la intentaban sentar, ¿qué pasó? No se sentaba. Ella nunca fue agresiva, nunca fue de patear y llorar, pero sí ponía resistencia y no la podíamos sentar. Tenía otra manía también de acostarse, elevar los pies y se ponía bien tensa y pasaba así. Y se mecía y se mecía. Viendo algún objeto que le gustara o chupándose el dedo porque se chupa el dedo y con una sabanita haciéndole así. Y podía pasar horas así. El autismo es un trastorno del desarrollo cerebral caracterizado por el deterioro de la actividad social, las dificultades de comunicación y las conductas repetitivas. Cada caso es diferente. Unos son más intensos que otros. Por eso se define como un espectro que engloba una amplia gama de síntomas, habilidades y niveles de deterioro o discapacidad. Son cinco trastornos. Alondra presenta autismo clásico. El niño puede tener, además de los problemas que digo yo, de comunicación, socialización, puede tener trastornos severos de la conducta. Conductas agresivas, hiperactivas, ser inatento de naturaleza. Como también entonces el niño tener otros problemas como ansiedad, trastornos del sueño y en algunos casos epilepsia o crisis convulsiva. El autismo no tiene cura. La ciencia aún desconoce sus causas. Yo sé, verdad, que nacen con autismo, viven con autismo y mueren con autismo. Pero como la niña iba bien hasta el año y medio, yo decía, no es posible, ¿cómo va a estar bien? Y de repente un día me dicen que tiene autismo. Alondra logró grandes avances en primer nivel de preescolar. La maestra le tuvo mucha paciencia. Se lograron cosas con ella en ese año. Escribió las vocales. Aprendió a escribir las vocales y no tenía ni tres años. Ahora Anielka busca un colegio que se acomode a las necesidades de su hija. Por el momento asisten tres veces a la semana a clases de psico ballet en el Centro Años Mágicos, ubicado en Monseñor Lescano. Las terapias le ayudan a compartir tiempo y espacio con otros niños con autismo. Entre ellos Dylan, de seis años. Yo iba a piñatas y Dylan no socializaba con ningún niño. Más bien se apartaba de la piñata y él estaba sentado en un rincón y él era feliz. Si ya lo interactaba con la piñata, él no le gustaba, se ponía a llorar. Y era llanto de media hora. Si íbamos a las piscinas, si íbamos al TikTok, si íbamos a cualquier lado, era un cambio para él tan duro que era un llanto. Y me desesperaba yo porque decía, ¿qué hago? Porque uno como madre no sabe qué hacer. Elías tiene siete años. Nació con un trastorno genético poco común llamado síndrome de Williams. Hace un año también le diagnosticaron autismo. Él se tapa los oídos, se aísla, él hace mucho aleteo de manos, muchas cosas que como padre a uno le llama la atención. También él hace muchas cosas repetitivas, siempre, todos los días, el mismo patrón de repetición. Ahora Elías, Dylan y Alondra permiten que les tomen la mano. Las personas con autismo prefieren estar solas o prefieren estar aisladas. Y lo que hacemos con el psico valer es involucrarnos en una actividad de grupo, por eso es una terapia de grupo. Él no puede controlar sus emociones todavía. Entonces una manera de expresarlo, como lo puede hablar, es que él pellizca. O sea, él está alegre y él se rima a uno y él lo pellizca. Obviamente muchas personas no entienden esto. Tratar de corregir estas conductas de forma brusca o violenta es contraproducente. No funciona para nada, porque lo que hace es incrementar las conductas complicadas, las conductas negativas. Lo que tenemos que utilizar es un lenguaje, que puede ser un lenguaje de señas, un lenguaje con pictogramas. Ya se reconoce ella, ya reconoce su nombre, ahora es que aprenda a formarla. ¿Antes cuando la llamabas y decías al hombre, al hombre? No, no respondía, no respondía de ninguna manera. Como que era sorda, así de simple. Como que era sorda, como que no le estaba hablando y de hecho a veces me ignoraba aún más tapándose el oído. Asociar imágenes con palabras, armar rompecabezas, reconocer los números y ejercitar las habilidades motoras, son algunas de las actividades que los padres trasladan del centro a sus hogares. La mayoría de los materiales que Alondra trabaja, se los hago yo, porque aquí en, bueno, al menos aquí en Nicaragua, cuesta encontrar materiales. Las personas con autismo necesitan apegarse a una rutina. Cualquier cambio debe serles anunciado con tiempo. Elías en la casa, él ya sabe la hora que se va a dormir, él se quita la ropa, él se mete al baño porque lo bañamos antes de acostarse, él se baña, apaga la luz, apaga la luz del cuarto, ya sabemos que Elías se va a dormir porque él ya apagó la luz del cuarto y él se va a dormir. Entonces para mí eso es un avance porque él ya tiene una rutina de su vida, de lo que va a hacer. En nuestro país no existen estadísticas sobre la incidencia del autismo. En Estados Unidos se estima que uno de cada 42 niños y una de cada 189 niñas presentan trastornos del espectro autista. Con nosotros 98, 99, 2000, nosotros llegamos a un caso nuevo aproximadamente cada mes y medio, un mes, dos meses. Ahora prácticamente en mi experiencia, tanto en el hospital infantil como aquí en la clínica, nosotros miramos casi diario un caso nuevo. O sea, esto va en ascenso y probablemente los factores ambientales están modificando esos genes. Convivir con alguien con autismo define la dinámica de toda la familia. Consume tiempo, dinero y atención. Yo soy profesional, tengo mi carrera de diseño de producto, pero no la puedo ejercer porque estuve un tiempo trabajando pero siempre, mira el niño se metió hasta la boca, el niño bebió pastilla. Entonces ese estar llamando yo no estaba bien en mi trabajo, yo me sentí estresada. Entonces llegamos a un acuerdo de que mi tiempo va a ser para él porque obviamente nadie lo va a cuidar como su mamá. Yo quiero ser eterna porque no me imagino a la niña sola. Para que alguien la pueda cuidar la tienen que conocer muy bien. Sobre todo la tienen que amar porque, porque esto se hace por amor. Contame, ¿qué te gusta hacer? Para nadar en la piscina, para nadar, para estudiar diseño gráfico. ¿Qué te gusta del diseño gráfico? ¿Qué te gusta hacer en diseño? Para computación. ¿Eso es bueno con la computadora? Sí, Photoshop. ¿Y qué haces ahí en Photoshop? Para reparar fotos. Henry Cisneros tiene 25 años. En Estados Unidos le diagnosticaron autismo. A mí se me vino el mundo encima. Aparte que no sabía lo que era autismo, pero me imaginaba que era algo preocupante y de lo que él iba a necesitar mucha ayuda para salir adelante. Cuando lo recién diagnosticaron me dijeron, el autismo es así, ellos viven en un mundo, nunca va a hablar, me dijeron. Va a vivir así como un animalito. Y no, qué equivocados. A veces las personas preparadas a veces no saben todo. Por eso nosotros tenemos que investigar para ayudar a nuestros hijos. A los cinco años, Henry ingresó en la Escuela Especial Melania Morales, un centro estatal ubicado en el barrio San Judas, en Managua, dedicado a niños con discapacidad. Cuando vimos, él estaba leyendo, escribiendo, las tablas multiplicaba, restaba, dividía, dibujaba. Increíble. A los cinco o seis años. Henry es fanático de los videojuegos. En el 2012 se bachilleró con excelencia académica. Baila folclor, ha modelado y tiene Facebook. Sabe tocar piano y le gusta cantar. A veces el autismo trae consigo habilidades extraordinarias. A puro cálculo, Henry sabe el día exacto en que cayó o caerá cualquier fecha. Yo no uso calendario. Yo cualquier cosa. Henry, ¿qué día cae tal? ¿Cuándo va a caer? El 13 de diciembre del 2016. Martes. El tipo de autismo de Henry tiene rasgos del síndrome de Asperger, incluido dentro de los trastornos del espectro autista. Aunque tiene dificultades para el diálogo fluido, es capaz de ser un estudiante destacado. En las últimas décadas, el autismo ha incrementado su visibilidad en la cultura popular. Desde Dustin Hoffman en Rain Men, hasta el personaje de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. En países desarrollados, se asignan recursos para que las personas con autismo desarrollen sus capacidades y alcancen una vida independiente. En Nicaragua, la realidad es otra. Henry quisiera seguir estudiando, pero en las universidades nacionales no ofrecen la atención que requiere. Su madre teme que se quede estancado. No lo tengo haciendo nada porque no hay una universidad que me diga, mire, aquí su hijo va a estar, va a salir adelante, le vamos a poner atención, le vamos a ayudar, no tenemos. Los padres tratan de aprovechar los recursos disponibles, equinoterapia, musicoterapia y todas las terapias posibles. El problema es que acarrean gastos adicionales que no todos pueden cubrir. Todo lo que yo estoy haciendo por él tiene una recompensa. Para mí, lo más importante es que él hable, porque hablando él se va a poder valer por sí solo, va a poder decirlo. Si alguien le hace algo, él me va a poder decir si alguien lo lastima o algo. Y ellos saben que son muy susceptibles a estas cosas. Te das cuenta que todo lo que planeaste con tu hijo cuando nació, con esta condición sabes que no va a ser así. Que no se van a cumplir todos los planes que yo, pues en mi caso como mamá me planteé. Yo quisiera que ella regresara al colegio. No sé si va a salir de sexto grado, de secundaria, no sé, no importa la verdad. Hoy, hoy ya no sufro por eso. Si lo logra, excelente, excelente. Si no lo logra, pues no importa, va a lograr otras cosas. La meta de todos los padres es lograr que sus hijos sean tan independientes como puedan. Cocinamos, me ayuda a hacer el fresco, que hacer las tajaditas, porque es parte que nosotros tenemos que enseñarles que aprendan ellos a ser independientes. No vamos a estar siempre nosotros. Mientras tanto, una nueva palabra, un contacto visual, otra pieza del rompecabezas. Cada paso cuenta. Yo he aprendido a esperar nada más, a esperar a que en algún momento ella me abrace. Cuando ella a mí me abraza y me ve, pues digo yo, lo estamos logrando. Mientras en Nicaragua, apenas empezamos a conocer el territorio del autismo. En el mundo se debaten muchas formas para desarrollar los talentos particulares de las personas con autismo y facilitar las condiciones para que puedan vivir con el máximo de independencia posible. El primer paso es reconocer lo más temprano posible los signos del autismo para darle a estos niños y niñas la atención que necesitan y merecen.